Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mi Porque el amor es el que más El dolor es mi dolor y lo miedo es mi miedo Te prometo que no es eso, además estás delicada Tenemos que cuidar a nuestro bebé No, no estoy tan delicada como para no estar para ti Contigo, en el momento que más me necesitas De verdad, tengo que ser fuerte en este momento No te contengas, mi amor Yo estoy contigo en tu dolor Gracias, muchas gracias Querida Marcia Querida Marta He tenido algunos problemas de trabajo Pero no te preocupes Porque muy pronto nos vamos a abrazar Ay, no te desesperes, hermanita Nunca Pero nunca Te voy a abandonar Te ama Marcia Yo sé que algo está muy mal contigo, ¿eh? Lo siento aquí en el pecho Voy a descubrir Voy a descubrir qué te traes entre manos Marta 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 ¿Quién es Marta? ¿Dónde estoy? Ay, ay, me duele ¿Qué hago aquí? Chato ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, señora? ¿Se siente bien? Es que soñé en una pesadilla y desperté aquí ¿Dónde estoy? Está en el hospital ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cayó de las escaleras Entonces No fue una pesadilla Ahorita no piense en eso Mejor descanse Oye, hijita ¿En qué año estamos, eh? En el 2013 ¿Cuántos años llevo tumbada aquí, hija? A poco ya pasó la revolución Tranquila No pasa nada A Susana Gracias por venir Ay, me enteré de lo que está pasando con Chatita Sí, no me reconoces, ¿te cree? Todo va a salir bien, panfilo Muy pronto Vamos a ver a Chatita con su vacinita Y tratando de pegarle a la sacudona esta Ojalá, Susana Ojalá ¿Cómo me quedó? Bastante mal, Rogere ¿Qué? ¿Bastante mal? Mira ¿Cómo te saliste de la raya? Ay Aquí le falta Parece de niño chiquito ¿De niño chiquito? Yo le eché muchas ganas Aquí tengo otro ¿Otro? Lo vas a tener que repetir A ver, y repetirlo todo Y cuando acabes Lo metes en mochila, por favor Porque ya me tengo que ir a dormir Roger ¿Me llevas a dormir y me das las buenas noches? Sí, pero ¿no vas a cenar? Ya cené Tengo sueño Yo sé que no te sabes el cuento de la reina y el ayudante ¿Pero te sabes otra historia? Eh, pues, otra historia Eh, no sé Eh, no puede ser La del príncipe gruñón Ah Súper ¿Me encuentras ese cuento? Bueno, pues a ver si me sale No se me va a salir de la cabeza lo que le está pasando a mi mamá ¿Cómo? Bueno Le puse un audífono y un micrófono Y le fui dictando qué decir ¡No! Sí Y funcionó perfecto Me tienes impactada, Jesús ¿Todo eso hiciste por Rogelio? Bueno La verdad por la gente de la oficina Pero ahora agárrate Porque eso sí no te lo vas a creer ¿Hay más? Bueno Esto es lo grande Parece que Valentina y Rogelio Ya se llevan bien Bueno A dormir, Valentina Roger ¿El cuento? Ah Claro El cuento Lo que pasa es que no sé contar cuentos, Valentina ¿Qué? ¿Tu mamá no te contaba cuentos? No, solo en papá Jesús Ah, claro El secretario Oye, Valentina Y tu mamá siempre te trata así ¿Mal? No, pero otra vez está malita Claro Sí, eso pensamos de nuestros papás Cuando estamos niños Hasta que vamos creciendo Y nos damos cuenta de Olvídalo Ya se mejorará Bueno, ya es hora de dormir, ¿eh? Buenas noches Roger ¿Y el cuento del príncipe gruñón? Es que ¿Cómo empiezo? Era, sé que se era Sí, era, sé que se era Eh, un príncipe Muy gruñón Y era tan, tan gruñón Que se la pasaba gritando todo el día Tan, tan Roger ¿No tenía novia? Ah Bueno Sí Sí Estaba enamorado de una doncella Y La doncella Era la doncella casual Era una mujer Muy bella Y divertida Que también lo quería mucho Mucho amor Ojalá No sufras lo que yo sufrí, Valentina ¿Y qué te dijo don Gil? Que Kiba está muy ocupado con Ivonne Me entiendo Pero Cárdenas y Jessica ya vienen para acá Perfecto ¿Y Marisela? Está con su papá Es una historia muy larga Ahorita les cuento A ver tú De tú Una mesa para cinco, rápido Oigan No son ustedes los que dejaron a Jesús colgados con la cuenta Quiero la mejor mesa Y tiene con qué pagar Que si tengo con qué pagar ¿Qué? ¿Alcanza con esto? ¿Son falsos? Por supuesto que no A ver, ¿me vas a dar la mesa o me voy a otro lado? ¿Qué hizo? Asaltó un banco La mesa o vendrá una tempestad para ti Pero ya, ve chiquitito Órale, aquí está la tuya Rápido Órale, dámela Bueno Pasen por aquí, por favor Eso Poderoso señor Es don dinero, ¿no? Órale, vénganse por acá Venga Ya no estoy de mal humor Ya no te importamos, ¿verdad? También que iba Podemos morirnos y tú ni cuenta te vas a dar ¿Morirnos? ¿Quiénes? Ah Ah Claro Ya se te olvidó que estoy esperando un hijo tuyo No, no No se me olvida Pero tu hijo Tu hijo es lo de menos, ¿verdad? Ya, ya te dije que yo voy a encargarme ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué vas a hacer? Me muero de la curiosidad Voy a tomarme un puño de estas cosas Son ¿Sin bíferos? Sí Es lo único que me calma es tan altita triste Verónica, tú no puedes hacer eso Estás embarazada No puedes ¡Ah! ¡Ah! El señor ya se acordó, ¿no? Verónica, estoy hablando en serio No te... Total, ya Si nos morimos ¿Qué más da? ¿A quién le importa? Por favor, Verónica, dame eso Dame ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué no te puedes tomar un puño de esas cosas? ¿Quieres ver cómo sí? Verónica Nunca lo gané Verónica, Verónica ¿Qué hiciste? Casual Una marimba ¿Una marimba? Y cantó y bailó Por favor, los invito a que... Observen ¡Rofilo cantando! No, eso lo tenía que haber visto en vivo, ¿eh? ¿Cómo ven? Impresionante ¿Será que Rogelio en realidad te ama? Pues quién sabe Le quedan poquitos días para demostrármelo, eso sí Pero bueno Yo los dejo porque tengo bastante sueñito Jesús Siento mucho de verdad lo que está pasando con Chatita Gracias, Patricio Amigos Los adoro Nosotros a ti Jesús Ya sabes que lo que se te ofrezca Aquí estoy, cuenta conmigo Gracias, de verdad Buenas noches ¿De verdad será cierto que Rogelio está caminando? Está haciendo cosas raras Hoy en la mañana me confesó que... Verónica intentó pegarle a mi princesa ¿Cómo? Sí, mañana antes de ir al hospital Lo primero que hago es ir a ver a mi hija Verónica, tienes que vomitar esas pastillas Por favor, Verónica Déjame Verónica, por favor Déjame, por favor No importa que nos mueramos Por favor Nada importa en esta vida ya No puedes hacer esto, Verónica ¿Qué te pasa? No, Verónica, tienes que vomitar esas pastillas Verónica, Verónica No, no, no Verónica, Verónica Reacciona Verónica No, 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 no Verónica No ¡Domitrina! ¿Cuánto cuesta la botella de champaña más cara? Dos mil quinientos pesos, señores Tráigame dos No Mejor tráigame tres ¿Qué? ¿Te vas a gastar siete mil quinientos pesos en champaña, Bautista? Y lo que falta, Cárdenas Y tráigase unos entremeses No sé, este, paté de foie ¿Foie? Sí, foie Y caviar Esos taquitos de pato tan ricos que tiene Y manitas de cangrejo, ¿eh? Ándale Sí, 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 sí Pero puede bajar un poco la voz ¿Por qué? Voy a pagar por todo lo que pedí, ¿no? Pues tráigalo, ándale, movidito Y sin caras, sin ojos Ándale Vámonos Eso, sonriendo Sí, sí, sí Tic-tac Ándale, rápido, rápido Ay, ay, perdón Perdón, no les pregunté si les gusta la champán Yo con una copa de sidra era suficiente Ay, qué fin, ¿eh? No, no, no Champán de la mejor para mis amigos, ¿eh? Pidan lo que quieran ¿Eh? ¿O voy? ¡Oy, Ricardo Bautista paga! ¿Y tienes que gritarlo, Ricardo? Claro, Jessica Para eso es el dinero ¿Para gritar? No, no, no Para presumir Y esta noche voy a presumir que soy millonario Ja, ja Bla, 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 kiching Eh, kiching, ching, ching Bla, 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 millonario A ver, escuchen bien Ricardo Bautista es millonario Kiching Kiching, ching Bla, 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 bla Te voy a extrañar, Fernandito No sé si se siente con un bebé de plástico ¿Cómo será con uno real? Me... Me da pena que no tengamos los mismos proyectos, Fernando No, mi amor Él tiene razón ¿Quién sabe la clase de padres que seríamos? Es el amor que me da Me da pena que no tengamos los mismos proyectos, Fernando ¿Quién sabe la clase de padres que serías? ¡Vamos! Música ¡Suscríbete al canal!